Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Obras de red en baja tensión, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios, informó que se iniciaron las obras para el tendido de red eléctrica en baja tensión en el barrio Unlote, una vivienda, para abastecer de energía a los vecinos que aún no cuentan con dicho servicio. En esta primera etapa, se ejecutará el tendido de red en los siguientes sectores. Ángel Brunel entre Calle 17 y Calle 21, Calle Gutiérrez entre Calle 17 y Calle 21, Calle 31 entre Brunel y Gutiérrez y Pasaje 31 entre Gutiérrez y Bartolomé Vásquez. Incripción para guardavidas temporada 2024-2025. La Municipalidad de Patagones, a través de la Secretaría de Gobierno, llama a inscripción de postulantes para cubrir el servicio de guardavidas durante la temporada estival 2024-2025 en el Partido de Patagones. La recepción de las mismas será en la Dirección de Defensa Civil, ubicado en calle San Martín 203 de Carmen de Patagones, en el horario de 8 a 12 horas. El plazo se extenderá desde el 1º y al 15 de octubre del corriente año. Para consultas previas, comunicarse con los números 2920-67-4196 o 2920-66-6813. Mantenimiento, prevención y asistencia en la Villa 7 de Marzo. La subdelegación de la Villa 7 de Marzo continúa trabajando en el mantenimiento, limpieza y trabajos preventivos en la localidad balnearia del Partido de Patagones. En este sentido, con personal y maquinaria municipal, se realizaron trabajos de desmalezamiento, como así también de cortafuegos como tarea preventiva ante eventuales incendios que pudieran afectar la zona. Intendencia Ricardo Marino.